Y bueno, comenzamos a hablar de la figura en sí misma. Como pueden ver, esos son todos los accesorios que trae. Trae tres pares de manos, unas para las pistolas, unas con la palma abierta y unas con los puños cerrados. Y trae una mano extra para sostener la keyblade. Y trae la keyblade y la transformación de esa misma, que son estas dos pistolas que les mostraré a continuación. Como pueden ver, aquí están las pistolas que incluyen la figura. Y pues hay un detalle a resaltar, es que las manos son muy difíciles de colocar. Ya que no se desarma la base ni nada, solamente entran a pura presión. Entonces hay que tener cuidado porque ese sí fue un gran problema. Pero como pueden ver, las pistolas traen dos modelados distintos, no es el mismo modelado. Esta es diferente, trae el llavero y como pueden observar la mano también. Y el diseño aquí, si pueden ver, es completamente diferente. Y todo el diseño de la pistola está basado en la misma keyblade. Si se dan cuenta, y lo mostraré en un momento, la keyblade tiene muchos elementos de las pistolas. Entonces, sí se da creíble que puede transformarse en este. Y bueno, tenemos las manos abiertas. Y tenemos los puños cerrados, nada más que uno ahorita está en la figura. Y bueno, les mostraré la figura en sí misma. Como pueden ver, esta figura es articulada, a diferencia de otras marcas que pueden observar. Y pues para gusto, muchos dirían que se acerca más a un juguete que a una estatuilla. Como pueden ver, el modelado de la cara está excelente, a diferencia de otras Play Arts. Sobre todo si pueden observar las fotos de la Play Arts Sky de Roxas. Es un modelado que a mi gusto sí deja mucho que desea. Como pueden ver, el cabello está bien detallado. Y está muy, muy fielmente recreado al modelo del juego. Un detalle que no me gusta es que el collar, como pueden observar, es fijo. No es un collar realmente, sino que está pegado al esculpido. Pueden ver aquí la chamarra. Es bastante flexible, puede abrir perfectamente. Como pueden ver, los detalles están muy bien realizados. En su ropa, sus zapatos. Aquí tiene articulaciones. Y también, como pueden observar, aquí atrás. Esto porque él, sobre todo la línea Play Arts, se enorgullece de tener bastantes poses. Y se puede poner de una manera muy, muy dinámica. Como pueden ver aquí, es muy difícil. Un detalle que quisiera hablar es que la figura de Zoro de la línea Portrait of Pirates. La edición deluxe nueva de antes del salto temporal. Trae unas espadas a esa figura, pero el detalle es que se les puede quitar el mango para que entre la mano. Y después volver a ponerle la parte baja de la espada. Y ahí no hay problema. En estas figuras no. Esta figura entra a presión. Entonces sí, es un detalle muy, muy difícil de deponer. Y hay que tener cuidado. Les recomiendo calentar la mano con algo, pero no demasiado, para que se pueda volver más flexible y pueda entrar sin problemas. Porque realmente es mucho trabajo poder colocarla. Y como pueden ver, la Keyblade está muy bien hecha. Y como les comentaba, si pueden ver, ahorita mostraré las otras pistolas. Esta parte es exactamente esta que tiene. Pero si se fijan en la otra, no la trae. Este es un detalle muy, muy interesante que hicieron los creadores del juego. Y que en la figura se ve recreado perfectamente. Como pueden ver, los elementos. Esta parte, la del mango, se encuentra en esta pistola. Es un detalle que en los trailers, si no pausan o no son muy observadores, no se alcanza a ver. Pero en el esculpido queda perfecto. Y bueno, algo que les quiero comentar son de la base. Las bases dinámicas de las Play Arts. La mayoría de las bases son muy genéricas. No sé si alcancen a observar. Ahí dice Play Arts Sky. Action figures. Todas las bases, por lo de hablar, son iguales. Y un detalle que sí quisiera comentar es que en esta parte, como pueden ver, lleva tornillos y lleva también rondanas. Entonces, porque viene desarmada la base, entonces tienen que armarla ustedes mismos. Pero un detalle es que a veces estos es muy difícil de manipular con las manos. Entonces, sí les recomiendo una herramienta. Que consiguen una herramienta si es que compran muchas Play Arts. Y la base, como pueden ver, se puede cambiar de posiciones para que queden más arriba, más adelante, queden volando ahí como ustedes prefieran. Yo generalmente me gusta dejarlas pisando la base porque la verdad, estas bases no me agradan mucho. Se me hacen muy flojas y hay que estar apretando. Entonces, para evitar problemas, es mejor dejarlas en la base. Y bueno, realmente es una figura muy, muy buena. Tiene bastantes puntos de articulación, como pueden ver. El brazo, los hombros. Y pueden dejarla como ustedes quieran. Para recrear esas escenas del trailer y del videojuego que está a punto de salir este 29 de enero del año próximo. Y bueno, ¿qué opino de la figura? Realmente es una buena figura. Sí se la recomendaría a fans de la serie de Kingdom Hearts. Y también a aquellas personas que les guste posar las figuras. O quisieran tener algo más libertad a diferencia de una estatuilla. El problema es que a veces siento que la base realmente no soporta la figura. No sé si es porque tal vez debería acomodarla después y apretar los tornillos. Realmente no he experimentado mucho con eso. Pero la verdad sí siento que las bases deberían hacerlas un poco mejor que las que están actualmente. O encontrar alguna otra solución. Pero realmente para lo que es la figura y el precio la verdad me parece perfecta. Esta recrea muy bien los detalles del juego. Y debo de admitir que la verdad no es para todas esta línea de figuras de Play Arts. Porque hay muchas personas que no les gusta tener articuladas. Otras que simplemente les molesta ver esta en figuras caras. No sé por qué. Es cara a quien sus gustos. La verdad a mí me gustan de ambas maneras. Y para medirla. Aquí tengo un metro. Como pueden ver. Mide aproximadamente 21 o 23 centímetros ya con su base. Realmente no es una figura pequeña. Pues esta línea ya es su línea más grande. Más de lujo. Porque como sabrán sacaron una línea parecida que se llama Brinks Art. La pequeña diferencia es que es más pequeña. Mide aproximadamente unos 15 o 16 centímetros. El modelado es el mismo. Casi tiene los mismos detalles. Pero simplemente algo más pequeño. Ahí es como ustedes quieran. Esta figura tiene un valor ahorita en la Square Enix Shop de 150 dólares. Mientras que las Brinks Art tienen un valor de 60, 70 dólares. Y la verdad si quieren conseguir esta figura les recomiendo hacerla ahora. Porque Play Arts Sky se tiende mucho a subir de precio. No sé por qué son demasiado caras después de su lanzamiento. Y con el hype del juego que se viene. La verdad siento que van a volar. Entonces si les interesa les recomendaría comprarla. Y bueno en lo personal esta figura yo no la obtuve de Estados Unidos. La pedí directamente desde Japón. Después en un video posterior si ustedes quieren que hable de eso. Con todo gusto voy a hablar. Pero bueno ahorita pasaré a hacer unas comparaciones. Y quisiera sacar primero al Sora de la línea Play Arts. Este Sora es de la línea Play Arts original. No es Play Arts Sky. Estas figuras también son articuladas. Pero un poco menos como pueden ver. Y obviamente son más pequeñas. El modelado es muy muy diferente. Obviamente con la práctica y con los años se han podido hacer mejores técnicas. Para hacer mejores modelos en las figuras. Pero como pueden ver esta es una opción. Ahora aquí también tengo una figura Black Series. Es algo con lo que sé que muchas personas estarán familiarizadas. Y si no pueden ir a cualquier tienda de autoservicio cercana. Y poder observar una. Para que vean aproximadamente la diferencia de tamaño. Y por último quisiera compararla con una figura Funko. Aquí tenemos a Olivia Moore de la serie E-Zombie. No sé si algunas de ustedes la conozcan. Y como pueden ver. Que el tamaño. Realmente la figura de Sora. Es un tamaño bastante grande para la mayoría de figuras en el mercado. Más en cambio hay muchas figuras. Sobre todo de compañías japonesas. Como Mega House. Como Kotobukiya. Que obviamente son muy muy parecidas a la escala. Y bueno. ¿Qué puedo decirles? La verdad. Puedo sonar este repetitivo. Pero si es una figura que recomiendo mucho. La verdad. Si vale bastante la pena. Sobre todo si son fans de King of Hearts. Incluso si son fans de la línea Play R-Sky. Creo que este ha sido de sus mejores trabajos hasta la fecha. La verdad. He visto muchas figuras de King of Hearts. Pero esta. Y sobre todo Aqua. Que también es una figura posterior a esta. Han hecho cada vez mejores y mejores trabajos. Y bueno. Eso sería todo amigos. Y muchas gracias por ver este pequeño video reseña. De la figura de Sora. De la línea Play R-Sky. Y bueno. Hasta luego.